El consejero José Cabrera anunció que el Consejo Nacional Electoral mandó a imprimir más papeletas de las registradas en la primera vuelta. Adicionalmente se inició la distribución de kits en el exterior y desde la próxima semana se lo hará a nivel nacional. 21 centímetros de alto por 14,8 de alto. Rosada con plomo es la papeleta para la segunda vuelta electoral. En el lado izquierdo se observa el binomio presidencial Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Y en el derecho, Guillermo Lazo Alfredo Borrero. Su ubicación corresponde al número del movimiento o partido político. El registro electoral para la primera vuelta fue de 13 millones 099 mil 150 votantes. Pero esta vez se incrementan las papeletas a 13 millones 106 mil 890 por las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada que pueden votar. Van a estar en el padrón normal y también van a estar en el padrón de las personas privadas de libertad. ¿Qué pasa si el día anterior a las elecciones de las personas privadas de libertad sale una persona? Sale en libertad. Él puede acercarse y votar en la mesa. Distribución del material electoral que arrancó esta semana con el exterior ya llegó a su destino final. En el país iniciará el próximo 29 de marzo en la Amazonía y culminará en Pichinche el 10 de abril. Adicionalmente, a diferencia de otras ocasiones del kit electoral, llevará un documento de apoyo técnico. En la primera vuelta, las novedades que hubo es en la llenada de las actas por parte de los miembros de juntas receptoras del voto, que lamentablemente en varios casos no asistieron las personas que fueron designadas. Y se tuvo que solicitar a gente que estaba en las colas, a la ciudadanía, que colabore, las mismas que no habían sido capacitadas. Precisamente con esa preocupación, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a un nuevo proceso de capacitación. Capacitarlos a los miembros de juntas receptoras del voto mediante dos medios. El uno es bajo modalidad presencial en las delegaciones provinciales electorales, en las cabeceras provinciales. Pero además de eso también hemos desarrollado un aplicativo que se lo pueden descargar en capacitacionelectoral.cne.gov.nc. En el organismo electoral saben que el COVID-19 está en su contra, para que los 272.853 miembros de las juntas receptoras del voto cumplan con el deber cívico. Pero eso no les salva de una multa económica. Las multas son acumulativas. Por no haberse capacitado en la primera vuelta era de un 10% de un salario básico unificado. Y por no conformar la junta es un 15%. Informó Héctor Romero.